Sumérgete en un viaje por el pasado que cambiará tu futuro. 365 historias con grandes enseñanzas. Prepárate porque vamos a tener un salto en el tiempo. Se encuentra el barco. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29.13 Se han escrito libros sobre el tema. Se han creado espectáculos de Broadway y filmado películas. Su historia es de las más conocidas en todo el mundo. Cuando el Titanic se hundió en 1912, desapareció. Se fue para siempre a su tumba acuática. Nadie esperaba volver a verlo, pero eso fue antes de la era de los submarinos de alta tecnología y la videografía. En 1985, en ese día de la historia, el famoso buque transatlántico fue finalmente encontrado. Enterrado bajo tres kilómetros de agua, Robert Pagall y su equipo de científicos desenterraron el viejo barco de donde había permanecido durante casi tres cuartos de siglo, en el fondo del Atlántico. 73 años antes, en un día primaveral de abril, el Titanic salió del puerto británico de Southampton en su viaje inaugural por el océano Atlántico. En aquella época, era uno de los barcos más grandes. Era como una ciudad flotante. Los periódicos decían que el Titanic era insumergible porque tenía compartimentos estancos en el fondo. Estos compartimentos podían sellarse del resto del barco en caso de emergencia. Se oyó decir a uno de los componentes de su tripulación, ni el mismo Dios podría hundir este barco. Por desgracia, el barco se hundió. Después de unas pocas horas en el mar, el Titanic entró en un tramo de densa neblina y aguas llenas de témpanos de hielo. Chocó contra uno de ellos, que le abrió una brecha de 90 metros. En menos de tres horas, la ciudad flotante se rompió en dos y se hundió en el fondo del Atlántico. Y ahí es donde Ballard lo encontró, en 1985, gracias a su equipo especial de sonar y un submarino robótico llamado Argon. Las dos grandes partes del Titanic y muchas piezas más pequeñas yacían justo donde se habían hundido hace tantos años antes. Por fin, después de tantos años de búsqueda, el poderoso Titanic fue encontrado. Jesús contó muchas historias sobre cosas que se perdieron y luego fueron encontradas. Una oveja, una moneda, un tesoro enterrado, un joven. Normalmente, cuanto más valioso es algo, más nos arriesgamos para encontrarlo. Jesús dijo que si quieres encontrarlo a él y conocerlo mejor, lo buscarás con todo tu corazón. Eso no significa que Jesús no quiera ser encontrado, solo significa que él vale mucho. Año 2022. ¡Wow! ¿Cuánto hemos aprendido en este salto en el tiempo? Si tú quieres seguir aprendiendo más historias, no olvides conectarte al próximo episodio. Y prepárate porque vamos a tener muchos más saltos en el tiempo. ¡Gracias!